Muy buenas chicos y como ya dije antes, si todo el mundo deja un me gusta en este vídeo, llegamos a un récord de likes y sobre todo, se suscribe todo el mundo con este vídeo, simplemente es darle un botón ¿Por qué pido que se suscriba todo el mundo? Porque el 50% de la gente en las analíticas me sale que no está suscrita al canal así que para que recibas las notificaciones, no te pierdas los vídeos y me ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores suscríbete al canal, solo es darle un botón por favor, te lo pido por favor, quiero llegar a los 100.000 y sé que con un vídeo, si tiene mucha visita y suscribe todo el mundo, llegamos de sobra así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle un botón para seguir subiendo esos vídeos y os prometo que esta semana para Foodbird Day os voy a subir un método para conseguir un montón de sobres gastándote muy pocas monedas y con una muy alta probabilidad para recuperar esas monedas normalmente suele ser entre 20 y 40% de recuperar las monedas, sobre todo en el vídeo que me dice Mataos Prime, pues un 20 o 5 o 0% para recuperar mis monedas pero en estos sobres que os voy a traer, que son muchos, son muchos sobres, de verdad son muchísimos sobres con los que te puede tocar una carta Foodbird Day algunos no, pero para ganar monedas son muchos, pues tienes entre un 70 o 90% para recuperarlas así que bueno, ya dicho esto, vamos a empezar con el vídeo, vamos a empezar a hablar de los iconos que hay un montón de cosas que hay que decir y este vídeo os va a servir de mucho como ya sabéis hace un mes EA Sports sacaron los nuevos iconos super prime, super mejorados es como un icono prime, pero mejor, es decir, con mejores estadísticas, con un montón de estadísticas más al principio nosotros dijimos, buah, este evento es una estafa, es solo para sacar la pasta que en parte lo es, porque te lo vendían como que si fuera, vamos, fuera fácil sacar esas cartas cuando era literalmente imposible hasta pasados unos días no hubo nadie de la comunidad española que sacara esas cartas pues bueno, nos lo vendieron como que era algo para comprar FIFA Points, vamos yo no soy gilipollas y obviamente no he caído en esa trampa así que bueno, simplemente he abierto sobrecillos normales, conseguido gratis y ya está pero vaya, que no me he gastado mi dinero para abrir esos sobres el tema chicos, al principio decíamos, buah, eso no está fatal luego sacaron versión prime de Van Nistelrooy que se puso bastante caro ahora ha bajado bastante de precio y lo que quiero llegar con todo esto es que yo creo que ha sido un acierto ¿por qué? porque esos iconos, ahora mismo, las versiones prime de los normales han bajado de precio, es decir, Mataos ha bajado bastante de precio lo que antes te costaría hacerte un Mataos prime normal pues te cuesta ahora hacerte el super prime que es brutal, en serio, lo estoy probando y es muy bueno y os voy a explicar un montón de cosas respecto a estos iconos lo primero que tienes que saber antes de hacerte este tipo de iconos es que si tienes poco capital lo vas a tener muy imposible porque estos iconos, seamos sinceros, son muy caros de conseguir son caros, porque uno decente, decente te vale 1,5 millones de entre 1,2 millones a 2 millones entonces claro, se necesita un montón de capital pero con este vídeo os voy a enseñar un montón de cosillas para poder conseguir ese capital, alcanzarlo y poder conseguir el icono que tanto deseas incluso un Gullit o un Ronaldo Nazario incluso un Ronaldo Nazario porque en todo el tiempo que vamos a estar en el canal y todo eso hasta que salga el Ronaldo Nazario pues se va a conseguir de sobra lo que se necesite para ese Ronaldo Nazario lo primero, tenemos en la descripción un canal de Telegram que es el desafío del icono gratis donde pasamos inversiones premium totalmente gratis así que la gente que no tenga dinero para comprar el premium o para gastar en FIFA Points o cualquier cosa os recomiendo que entréis en los desafíos del icono totalmente gratis estamos pasando picks semanales por ahí que os pueden servir de mucho para ganar un montón de monedas así que por favor chicos, pasaros en la descripción lo tenéis, así que entrar todo el mundo ahí quiero veros a todo el mundo ahí quiero ver actividad ahí porque cuanta más actividad haya obviamente con más frecuencia vamos a postear cosas eso es una retroalimentación que vamos a hacer entre vosotros y nosotros así que vamos a ir con lo siguiente si tu intención es ahorrar para un Gullit para hacerte un Eusebio para hacerte un icono que necesites en tu plantilla lo que no tienes que hacer es gastarte los intransferibles que tengas o jugadores en otros SBCs es decir, sacan cada evento sacan por ejemplo Mendy Carnavola Yerlin Carnavola cosas el Papu que estaba a 400.000 monedas que subió un vídeo diciendo que era una estafa gastarse 400.000 monedas en eso pues si te vas haciendo a todos al final te das cuenta de que joder, si no me hubiera hecho estas 3 semanas estos jugadores ahora mismo podría tener el Mataus perfectamente y me parece Mataus mil veces mejor que todos esos a ese punto quiero llegar yo que guardes todo y no gastes en jugadores que parezcan divertidos pero vas a dejar de usar con el paso del tiempo como siguiente consejo tenemos el más importante coge recompensas intransferibles de Rivals mirad a este chaval ¿conocéis a este chaval? si, se llama Thibans y mirad por coger recompensas intransferibles de polla en Rivals en División 5 mirad lo que le ha tocado si, todo el mundo tiene suerte en FIFA si a Thibans le han tocado dos iconos en un mismo FIFA a vosotros os va a tocar un montón de cosas que Thibans es el que va de desgracia diciendo, es que no me toca nada, es que el juego no se que y mirad, Maradona Prime que le toca pero eso chicos que os coge recompensas de Rivals intransferibles porque hay muchísimas más probabilidades que te toque algo bueno que vayas a utilizar o un icono de polla para descartar o meterlo en un SBC de icono que cogiendo transferibles o monedas porque si te coges transferibles al ser transferibles van a ser menos sobres y encima como son menos sobres como son transferibles pues los de EA ponen menos probabilidad en esos sobres para que no recuperes las monedas es decir, no le va a rentar por ejemplo si Thibans hubiera cogido recompensas transferibles no le hubiera tocado ese Maradona ¿por qué? porque esos sobres tienen menos probabilidad ¿por qué creéis que los sobres que tienes guardados de SBC o cualquier cosa no hay probabilidad? porque si no se destaparía la mentira y se metería en un buen lío los días después así que ocultando esto yo creo que es peor pero, claro deciden ocultar la probabilidad en cambio en la tienda te la ponen con sus dos huevos menos de un 1% en los carnavulas cojones tiene la cosa pero, sí te la ponen en la tienda pero en sobres no por algo es entonces, en transferibles es más probable que te toque algo que en transferibles y eso está científicamente comprobado por Thibans esto es muy importante ¿cuándo es el mejor momento para hacerse un icono prime? el mejor momento para hacerse un icono prime es cuando haya un evento es decir Food Bird Day las cartas de la Champions los Man of the Match cuando hay un evento con muchas cartas especiales juntas ahí es el mejor momento para hacerse el icono prime eso no quiere decir que te vaya a tocar algo yo lo hice en un momento en el que había como más de 100 cartas especiales y que fue lo mejor que me tocó pues lo vais a ver al final del vídeo de hecho lo que me ha tocado acaba ya rápida pero más que nada es eso que mejor hacérselo ahí que cuando no haya nada es así es así de siempre es mejor hacérselo ahí porque encima los jugadores que tienes que comprar están más baratos por la cantidad de sobres que se abren en FIFA así que muy importante hacérselo cuando haya un evento esto es un fallo que comete el 90% de la gente comprarse un icono cuando tiene que echarlo en un SBC de icono y te dan ahí un sobre de 100.000 nunca hagas eso nunca te compres un icono para echarlo ¿por qué? porque lo mejor que puedes hacer es hacerte un icono prime super prime en este caso super prime cuando saquen un portero cuando saquen un infag un jugador así que sea demasiado cojo tipo nakata cuando costaba nakata 300.000 monedas hacérselo con los sobres si recuperas algo pues mejor pues tipo nakata un icono tienes que hacerte un SBC de icono prime que sea más barato que comprarte el icono prime en la propia tienda eso es lo que tienes que hacer hacerte un SBC de icono prime que sea más barato que eso y ahí aprovechas y lo metes es un truco que lleva desde FIFA 18 funcionando esto es muy importante cada icono que sacan son peores los sobres eso es 100% real lo he comprobado con mataos los sobres son una auténtica mierda solo dan dos sobres de 100.000 cuando al hacerte a Raúl o Balak te daban tres sobres de 100.000 y creo que eran dos de 100.000 y uno de 125.000 así que tener mucho cuidado porque mataos encima de que es muy caro dan sobres de mierda tienes que gastarte 700.000 800.000 monedas para dos sobres de 100.000 y vais a ver lo que me ha tocado pero luego tienes que gastarte 600.000 monedas de más para dos sobres de 55.000 monedas una auténtica mierda 700.000 monedas para que te den dos sobres de 55.000 que asquerosos tío y lo peor es que la gente no se da cuenta y hace como si no está pasando nada están dando cada vez que pone un icono mejor están dando peores sobres y piden más cosas para conseguir ese icono y por eso quiero ir al segundo punto ve con la mentalidad de que no te va a tocar una puta mierda en los sobres como a mí yo he tenido el fallo de que dije bueno tengo recompensas de Rivals de FUT Champions de SBCs de Marquesinas y del icono Prime Bataos me van a tocar un montón de cosas algún carnavola recuperaré algunas monedillas lo mejor que me ha tocado ha sido un puto Coutinho de mierda lo mejor en casi 30 sobres tócate los huevos joder y luego me veo gente que se hace un SBC de polla de icono y dicen me hago a Mataos y me sale Ronaldo Nazario pero a mí en cambio me toca esta mierda lo habéis visto en Twitch chicos la mierda que me ha tocado y sinceramente eso que no vayáis con la mentalidad de los sobres porque los sobres siempre son una puta mierda tenéis que tener esa mentalidad que los sobres dan asco y lo mejor que podéis hacer en estos casos es tener la mentalidad de que te vas a conseguir ese jugador así que yo he tenido la mentalidad de que digo bueno me he conseguido ese Mataos por menos de un millón y medio porque con los sobres es que no he recuperado prácticamente nada te piensas a mirar ves lo que me ha tocado y dices joder si es que no le ha tocado nada si es que si es que este tío es un desgraciado si es que ¿por qué sigue jugando a FIFA? pues así así es espero que no sea el único caso de desgraciado que se hace ahí un super icono se gasta ahí 2,2 millones de monedas que es lo que cuesta claro de intransferir y todo eso pero 2,2 millones de monedas en sobre supuestamente te inviertes y te toca a lo mejor un cutiño de mierda que lo peor de todo esto es que los sobres de 100.000 no ha salido ni caminante dos sobres de 100.000 ni un puto caminante es que solo dos sobres de 100.000 y te tienes que hacer 13 SBCs es que ahí ahí veis la estafa chicos el año pasado no estafaban tanto no estafaban tanto pero este año madre mía madre mía así que nada espero que con este vídeo os ayude de verdad para conseguir esos iconos y volver a verlo las veces que queráis las veces que haga falta para hacer caso a los consejos que digo así que nos vemos en el próximo vídeo adiós